Baila papi, baila con mascarin Si lo estás viendo, está buenísimo y está emocionado porque va a salir el robot ¿Te emocionamos? ¿Tiene una vacuna de que está? Hola, vale, soy Agetina y les vale un beso muy... Gracias por ver nuestros videos, las manirutinas, las parodias, los concursos Todos los videos, gracias por verlos Gracias por visitarnos y dejar tu comentario, lo leemos todos, ¿eh? ¡Claro! Buenos o malos, los tomamos mucho en cuenta Y recuerda de visitar nuestro Facebook oficial que aparece aquí abajito También síguenos en nuestro Twitter que es arroba manito TV Y arroba mascarin TV Suscríbete a nuestro canal, dale manita arriba y comparte nuestros videos con tus amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!